3 datos sobre las mariquita. 1. Las mariquitas son conocidas por su apariencia brillante y manchas en el cuerpo. Estas manchas no solo son atractivas, sino que también actúan como una forma de defensa, ya que algunos depredadores las confunden con insectos venenosos. 2. Las mariquitas se alimentan principalmente de pulgones, que son considerados plagas en muchos cultivos. Por lo tanto, las mariquitas son beneficiosas para la agricultura, ya que ayudan a controlar la población de pulgones de manera natural. 3. Algunas especies de mariquitas emiten un líquido amarillo llamado reflex bleeding cuando se sienten amenazadas. Este líquido tiene un sabor desagradable y puede manchar la piel de los depredadores.